Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Como siempre, agradecida a Dios primeramente por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes un tutorial más. Bienvenidas. El día de hoy quiero compartirles algo muy bonito de acuerdo a la fecha que se aproxima en lo que es en la parte de donde yo vivo. Se aproxima lo que es el Día del Padre. No sé qué fecha se aproxima de acuerdo al país que ustedes se encuentran. Me gustaría que me dejaran un comentario para poder yo también ir guiándome de acuerdo a las fechas que les llegan al país donde ustedes residen para ir compartiendo algunos tutoriales. Entonces, aquí en la parte de lo que es el Ecuador se va a celebrar lo que es el Día del Padre. Entonces, quiero compartirles esta hermosa medalla para papá. Vean, es muy bonito, es muy fácil de hacer, sencillo para elaborarlo. Entonces, ahora que se viene el Día del Padre, yo quiero compartirles el paso a paso de esta hermosa medalla. Pueden utilizarlo, ya sea pueden ponerle un imán en la parte de atrás o pueden ponerle un imperdible, un gancho, como llavero. Eso va a quedar a la lección de ustedes. Como ustedes se acomoden, como ustedes desean utilizar este trabajo de aquí. Entonces, vamos a hacer el paso a paso. El color lo dejo a la lección de ustedes. Qué colores desean elaborar, si desean hacer con el mismo color o qué otros colores desean trabajar. Entonces, vamos a poner por acá y vamos a trabajar con un gancho número 3 y con un grosor de hilo de acuerdo al gancho que me pide. Entonces, voy a trabajar yo con este celeste o este azulito, bajito. Entonces, voy a empezar haciendo un aro mágico. Ahí está. Ingreso mi crochet, jalo la hebra y subo una cadena. Y dentro de nuestro aro vamos a hacer 10 puntos bajos. Esta cadenita ya cuenta con un punto bajo. Entonces, ingreso, jalo y hago un punto bajo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Entonces, vamos a cerrar bien nuestro aro y vamos a venir aquí al primer punto y no vamos a hacer un punto deslizado, sino vamos a tejer directamente. Vamos a tejer. Entonces, ingreso ahí en ese punto y aquí vamos a empezar ya lo que es la segunda vuelta. Entonces, aquí vamos a hacer un aumento. Está un punto ahí. Vamos a poner aquí nuestro marcador. Y en esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos de puntos bajos en cada punto. Entonces, aquí están dos puntos bajos en el mismo lugar. Empezamos haciendo el primer aumento, siguiente punto, aumento. Entonces, en los 10 puntos bajos que hicimos, vamos a hacer aumentos nuevamente de punto bajo. Y al final de esta segunda vuelta tenemos que tener 20 puntos bajos en total. Entonces, vamos a seguir haciendo aumentos hasta llegar al inicio donde está nuestro marcador. Entonces, en cada vuelta vamos a ir subiendo nuestro marcador para no irnos perdiendo. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y aquí, donde está nuestro marcador, es el aumento número 10. Ahí está. Subo nuevamente mi marcador. Ahora, para nuestra tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Un punto bajo solo y en el siguiente punto un aumento. Entonces, vamos a seguir haciendo esta secuencia en esta tercera vuelta. un punto bajo solo, un aumento. Un punto bajo solo, un aumento. Y lo vamos a hacer hasta llegar acá a nuestro marcador. Ok, y aquí estamos llegando ya a nuestro marcador. Retiramos y terminamos aquí con un aumento de punto bajo. Entonces, aquí tenemos que tener en esta tercera vuelta 30 puntos bajos. Entonces, ahí está. Para nuestra cuarta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Entonces, esto sí lo vamos a hacer muy rápido. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto y lo vamos a hacer hasta llegar acá a nuestro marcador. Ok, amiguitas, llegamos aquí a nuestro marcador. Retiramos y hacemos el último punto bajo. Subimos nuevamente nuestro marcador y para nuestra cuarta vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento y dos puntos bajos solos en cada punto. Aumento y en los siguientes dos puntos un punto bajo solo. Entonces, la secuencia en esta quinta vuelta, perdón, aquí terminamos la cuarta, entonces aquí en la quinta vuelta vamos a hacer aumento, dos puntos bajos solos. Un aumento, dos puntos bajos solos y lo vamos a hacer hasta llegar acá nuevamente a nuestro marcador. Ok, amiguitas, quinta vuelta terminada y aquí terminamos con dos puntos bajos solos. Entonces, vengo aquí al siguiente punto y hago un punto deslizado y vamos a cortar aquí nuestra hebra. Hagamos y lo vamos a llevar aquí a la parte de atrás. Ok, ahí está. Esta hebrita de nuestro aro lo vamos a cerrar bien y la vamos a cortar un poquitín. Este de aquí también. Y estas hebritas de aquí las vamos a dejar aquí porque esta va a ir dentro de nuestro tejido. Entonces, necesitamos hacer otro tejido con el mismo paso a paso, exactamente con los mismos puntos y yo aquí ya lo tengo elaborado. Y lo que fue adelantarme es hacer lo que ya he bordado. Lo hice con un hilo más delgado y solamente le bordé lo que es el número uno y lo que es dar, lo que es papá en inglés. Entonces, ahí está. Yo ya me adelanté, solamente ya lo bordé, como lo pueden ver. Vean, ustedes también lo pueden hacer exactamente como ustedes lo desean. Si le pueden hacer así o desean ponerle papá o el nombre de la persona que ustedes desean, lo pueden hacer. Entonces, ahora vamos a poner las dos caras ahí y vamos a ingresar a cualquier parte de nuestro trabajo. Ahí. Y vamos a agarrar el hilo que ustedes desean, el color que desean hacer lo que es ya el borde de nuestra medalla. Entonces, voy a trabajar con este submarino. Hago la hebra aquí y voy a subir una, dos, tres cadenas. Y ahí mismo, en ese mismo punto voy a hacer tres puntos altos o puntos varetas. Uno. Dos. Y tres. Paso al siguiente punto, agarro aquí y de igual manera el siguiente tejido del otro. Así. De los dos, vamos agarrando y este brito de aquí para irlo ocultando. Y nuevamente hago tres puntos altos en el mismo lugar. Dos. Y tres. Lazada. Paso aquí al siguiente punto y de igual manera al otro. Ahí. Y hago nuevamente tres puntos altos en el mismo lugar. Entonces, vamos a seguir haciendo ya lo que es esta parte de aquí, la vuelta ya de lo que es el contorno. Vamos a hacer tres puntos altos en cada punto agarrando desde un tejido y del otro tejido. Entonces, vamos a seguir haciendo hasta llegar acá al inicio donde empezamos. Entonces, vamos a hacer y volvemos. Ok, amiguitas. Luego de haber hecho ya en todos los puntos aumentos triples de puntos altos vamos a venir aquí al primer punto y hacemos un punto deslizado. Una cadena. Cortamos nuestra hebra y vamos a hacer perder aquí en nuestro tejido. Ahí está. Si gusta pueden ponerle relleno. Eso va a quedar a la elección de ustedes. Si ustedes desean y creen que es mejor ponerle relleno también es una buena opción ponerle relleno. Va a depender del grosor de hilo que vayan a trabajar. Yo estoy trabajando con un hilo delgado de dos milímetros. Es un hilo delgado entonces queda un poquito frágil y entonces si es recomendable pueden ponerle relleno pero de acuerdo en qué trabajo lo vayan a utilizar. Si es solamente para pegarle lo que es en el refrigerador le pueden poner un imán entonces no es recomendable que le pongan relleno. Pero si lo desean digamos como un broche entonces pueden ponerle un poquito de relleno también. La medalla que tengo acá este es lo de este de aquí este de aquí es tiene un grosor de hilo de cuatro milímetros es un hilo más grueso vean pero tiene los mismos puntos lleva los mismos puntos la misma cantidad de puntos solamente que este es con un hilo más grueso y este con hilo más delgado. entonces ahí está ya lo que es la primera parte de nuestro trabajo prácticamente ya lo más que hemos hecho ahora vamos a ponerle por acá y vamos a trabajar ahora lo que es una tirita y vamos a hacer cuatro puntos cuatro cadenas hacemos un nudo y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro cuatro cadenas regreso a la segunda cadena y voy a hacer puntos bajos en cada punto ahí está entonces me voy a dar veinte vueltas una cadena doy vuelta a mi tejido y nuevamente un punto bajo en cada punto entonces vamos a hacer veinte vueltas hasta tener una tirita con veinte vueltas de puntos bajos entonces vamos a hacer eso y volvemos ok amiguitas luego de haber hecho la tirita de veinte vueltas de puntos bajos lo vamos a doblar así vean exactamente así y lo vamos a pegar aquí en la parte de abajo aquí lo vamos a pegar con silicona o si desean coserlo lo pueden coser eso lo pueden elegir ustedes entonces vamos a pegar aquí ok amiguitas ya le pegué la parte de atrás ahí está hicimos perder todas nuestras hebras y aquí queda nuestra medalla o no sé cómo lo conozcan ustedes es como un reconocimiento entonces aquí está como les digo amiguitas va a depender el tamaño depende el tamaño de este producto va a depender mucho del grosor de hilo que vayan a utilizar este es de con 4 milímetros y este fue con 2 milímetros entonces esa es la diferencia pero es el mismo paso a paso es el mismo no cambia solamente cambió la variación del grosor de hilo y por eso se obtuvo este resultado este más pequeño y este un poquito más grande espero que les haya gustado amiguitas el tutorial del día de hoy y si es así no olvides dejarme el dedito arriba no olvides también compartir en tus grupos con tus amistades para que otros amiguitas también puedan ver estas hermosas cositas y lo puedan hacer también si están por primera vez en este canal les invito a que se suscriban activen la campanita y así no se puedan perder ninguno de nuestros futuros videos tutoriales todo el tiempo subimos contenido de cositas que tú puedas hacer en poco tiempo y eso te permite tener un ingreso a tu hogar y puedas seguir creciendo tu negocio las amiguitas que hacen de cohesión un emprendimiento me imagino que todas tenemos ese sueño de ir progresando de hacer crecer ese negocio todos tenemos un sueño de tener nuestro negocio propio de vender las cositas que elaboramos entonces yo creé este canal con la misma intención de poderles ayudar a elaborar cosas pequeñas pero que les salga a la venta entonces les pido amiguitas que no se frustren tal vez están recién empezando no se frustren esa es parte del proceso cuando hay ventas y cuando no hay ventas también simplemente tenemos que confiar en Dios en que en su momento la cosecha va a llegar amiguitas Dios nos bendiga grande grandemente espero que estas cositas que elaboramos todo este mes de junio salga a la venta entonces les estaré compartiendo más tutoriales y nos vemos en un próximo tutorial compartiendo nuevamente cositas hermosas para emprender Dios nos bendiga bye 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 gracias gracias gracias